¡Hola jugones y amantes del tenis! ¿Qué tal estáis? Espero que muy bien, vamos a jugar un partido de exhibición con Grigor Dimitrov y contra Federer, hombre, yo en este partido, en este partido yo creo que va a ganar Federer, por supuesto, y lo va a ganar en 3 sets lo más seguro, pero bueno, ya veremos, por cierto, ¿se le puede cambiar el atuendo a este buen hombre? Sí, ¿no? Pues vamos a ponerle ese y a este vamos a ponerle... Este otro, para que haya un poquito de diferencia de color, vamos a ver la dificultad, vamos a ponernos leyenda, que no vamos a dar ni una, pero bueno, ya que me puse leyenda en el otro partido que subí, pues ¿por qué no? En este, pues también, ¿dónde? Esta, aquí sí, ahí está, ahí lo pone Nueva York, que lo tengo yo en pequeñito en el ordenador y como que no lo veo, un set, vamos a poner, odio el tener que poner esto así, tie break y perfecto, lo tenemos. Lo tenemos. Me da la sensación, llámame loco, no sé qué han hecho, pero bueno, no se actualiza desde hace un porrón de tiempo, pero como que ha tardado bastante el... no sé, el tiempo de carga, igual lo he dejado en completo el tiempo de carga sin hacer corte, porque me ha parecido bastante bestial. Pero bueno, ya sabéis que tenemos ya, estamos ya en cuartos de finales, estamos con partidasos, Medvedev va brinca, que creo que puede ser muy, muy, muy interesante. Luego Federer-Dimitrov, que también es súper interesante, aunque menos que el primero, porque, a ver, yo creo que gana Federer-DTK, en cambio el Medvedev va brinca, yo creo que va brinca porque parece que Medvedev está sufriendo más, pero fundamentalmente está más inestable, ¿no? Pero esa inestabilidad a lo mejor hace que, no sé, que lo mismo que cuando fue en anteriores partidos, ¿no? Que la grada que esté en contra, pues le da más energía, increíblemente. Luego tenemos Monfields contra Berrettini, el cual, bueno, pues... creo que va a ser un partido muy bueno. A ver cómo saco. Y... y bueno, pues eso. Bueno, 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 bueno. ¿Cómo llegáis a esas, chaval? Ok. Ok. En serio, yo, es jugar a este juego y lo siento por quejarme, o por empezar a quejarme, pero es que yo lo flipo. Primero, que el jugador se sigue moviendo como una puta mierda. Es que lo digo así, lo digo así. Y segundo, es que a la hora de irme a la derecha, de desplazarme, es que es lamentable. Pero bueno, este vídeo me servirá también para pillar un poquito de capturas de movimiento, de animaciones, así que las voy a dejar todas, gente. Y bueno, pues eso, ¿no? Porque voy a hacer ya pronto una comparación entre este y otros juegos como el Top Spin 4, que muchos lo habéis pedido. Así que nada, lo que decía Monfields y Berrettini creo que va a ser un buen partido. Yo creo que Monfields va a estar un poquito mejor. Veremos a ver, porque Berrettini está haciendo unos partidos muy, muy, muy buenos. Y ya era hora, ¿no? Y ya era hora también, que hacía un tiempo que no jugaba todo bien. Swartman está haciendo también buenos partidos, así que la dan Swartman creo que va a ser... Uf. Va a ser telita. Va a ser interesante, muy interesante. Y luego, bueno, luego podemos ver una final incluso entre... Entre Nadal... Entre Nadal y... Ahora sí, vale. Entre Nadal y Federer, así que... Joder, colega. Madre mía, chaval. Ok, McKay. Ok, McKay. Ok, McKay. Bueno, ahí vemos a Dimitro que se parece un poquitín, así que, bueno, ahí está. Ahí, bueno, ahí no sabía yo hacia dónde dirigirme, así que no tenía mucho. Otra vez la misma animación. Ahí está. Sí, señor. Nunca me han gustado las sombras, tío. Maldita sea. ¿Cómo llega ahí, tío? Es que lo flipo. Es como... Es como que yo noto que la bola ya pasa al cuerpo y todo. ¿Vale? Y... Por cierto, está en máxima dificultad, ¿vale? Apenas... Es la primera vez que juego, desde la última vez que subí un vídeo. Porque yo juego a este juego únicamente para grabar algo. O sea, no juego para otra cosa. Y lo que grabo lo subo, por lo general. O sea que... Vamos a ir seguros. Que no quiero liarla. ¿Lo veis? Es como que la bola ha pasado. Y además la máquina falla mucho y está en máxima dificultad. ¿Por qué fallas tanto? No entiendo. Hemos ganado el primer juego sin muchas complicaciones. Porque estoy yo... Bueno, pues un poquito... Pfff, casi, compañero. Un poquito en plan... Bastante relajado estoy, gente. Está todo el rato golpeando plano. O sea, ya con eso lo digo todo. Bueno. Un saque, por cierto, a 174 el segundo de Federer. Ahí lo tenemos. ¡Uh! Vaya línea caen, gente. Dos no podían ser. Dos no podían ser. Pero bueno. Me la he jugado un poquito. Ya sabéis que... Fall. Pero yo pediría a jugar con ahí, ¿eh? A lo mejor ha arrosado un pelillo. Voy a intentar ir jugándomela un poquito para entender el juego. Fijaos. Ahí sí, señores. Ese listadito profundo. Muy bien. Para ir entendiendo un poquito las mecánicas. Porque están un poco olvidadetas. ¿Vale? Estupendo. O sea, lo he puesto en máxima dificultad. O sea... Creo, vamos. A lo mejor se me ha ido la olla y no... Ojo, en dos. Primera doble falta. Lo cual no es para nada normal estando esta dificultad. Un 40 a 15 que tenemos. Y vuelve a fallar. A 205 que estaba sacando. Y no ha subido nada, ¿eh? Federer, por cierto. Ha hecho un cortado cuando... Le he dado al listado. Igual que aquí le he dado a cortado. Gente, aquí le estoy dando a cortado. Le estoy dando ahora mismo todo el rato cortado, ¿eh? Con el cuadrado. Si no me equivoco. Pues todos los golpes esos eran un cuadrado. Esto lo digo más que nada porque... Luego el futuro yo... Va a estar repasando este vídeo. Entonces es importante que sepa... Que estoy dando un golpe... Y que está haciendo otra cosa, ¿no? Por ejemplo aquí, ¿no? Eso era un cortado, gente. Pues no. No ha sido para nada un cortado. Pero bueno. Aquí tenemos la secuencia de saque. Vamos allá. Y vamos a intentar también un ace, ¿no? Bueno, se nos va. Vamos a intentar esta vez mejorar el saque, ¿vale? Irá a lo seguro en el segundo. Pero tampoco es plan de jugársela. El contra... Uh, uh, uh. El contrapié a nosotros, sí. Pero a la máquina, no. Cuidado con Federer. Que se resbala solo. Madre mía, fijadito. Da mal rollo. Da mal rollo, pero bueno. Ahí lo tenemos. Estamos volviendo hacia el fondo. No sabemos muy bien de dónde. Porque... Nunca hemos ido a la red. Eso me hace mucha gracia de este juego. Se nos va, tío. Se nos va. Cuando... Saco fuerte... Se me suele ir. Joder, colega, tío. Si es que habéis visto, le estoy dando a R1. Que es el de correr. 30. Vale, ahí no le da a R1. ¿Lo veis? Pero bueno. Nos va a romper, ¿eh? Cachis. Ojo, que sube. Pues ya está. Pues muy bien. Hemos visto animación de... Qué guay. De dirigirse a... A la silla, ¿no? O sea, mola. Madre mía, tío. No hemos hecho todavía... ¿Hola? No hemos hecho todavía ninguna dejada. No sé muy bien por qué nos ha golpeado esa bola. Pero bueno. Vamos a darle un poquito más de vidilla al juego. Y ojo que no nos... Que no nos rompan, ¿eh? A ver las dejadas como son. Mira, juego. Me duele a... Y yo, está a punto... Eso es una cosa que odio en este juego. Que luego Federer está a punto de caerse, tío. No sé. Es muy... Muy raro. Me choca mucho. Me saca mucho de... De la simulación, por así decirla. Decirlo. Si es que... Es que habéis visto cómo va el jugador, ¿no? De un lado para otro. No, no puedo evitarlo, gente. No puedo evitar el no quejarme. Cuando veo algo que... Está mal. Y que tiene... Y que ha tenido recursos... Para hacerlo bien, tío. Y que encima ha estafado a la gente. Ya sabéis que tengo una crítica... En este juego. No sé sacar, gente. No sé sacar. Tengo que practicar el saque. Muchísimo. Vale, fuera. Yo creo que lo mejor es mantener el punto... Hasta que falle el contrario. Como hemos estado haciendo antes... En vez de estar probando... Que es lo que estoy haciendo. Probando cosas. Ahí sí. Ahí sí se ha cao bien. Ahí me he puesto yo a decir... A ver cómo es el saque. Me cago en pan y mi colega. Y la verdad... Uh. ¿Veis que va lagueado, no? Pues... O sea... No sé si es que a lo mejor... Lo estoy viendo yo por el ordenador... Y yo lo veo solo lagueado. O lo estáis viendo vosotros también... Porque realmente va lagueado. ¿Vale? Porque yo, por ejemplo... En el Toe Spin... Lo veía algunas veces lagueado. Pero era... Era por mi ordenador. O sea, lo veía yo solamente. En la grabación salía bien... Porque obviamente... Uf. Los cortas no existen, gente. ¡Ah! ¡Cachis, tío! ¡Fuera el ARP! ¡Fuera! Vale, ya sé sacar, gente. No, muy mal, Pablo. No sé cómo ha llegado a esa, de verdad. Eso era una dejada, gente. Eso era otra dejada, gente. Eso era otra dejada, gente. Le estoy dando... Le estoy dando R2 cuadrado todo el rato. A ver qué hace. Pues no ha hecho ninguna dejada. Sé que no era un momento para hacer dejada. Pero para eso está el juego. Para que te diga... Vale, para que te haga la dejada... Y te la haga mal. Y a lo mejor falle en la dejada. O algo. Pero no para que te haga otro golpe, tío. En serio. Pero bueno. Vamos a intentar sacar a la T. Red. Vámonos. Me alegro de que haya salido alguna red. Óptimo. Vale. Está estupendo. Está estupendo ese. Ese golpe. Federer le ha tardado bastante en desplazarse. Y volver al centro, la verdad. Así que, bueno. Era importante ganar este juego. Así que... Vamos a ello. Tres, dos. A ver si conseguimos romperle. De nuevo. ¿Qué, qué, qué? ¿Hola? ¿Hola? ¿Habéis visto el extraño que me ha hecho? ¿Qué? Mierda. Oh, increíble. ¿Cómo, cómo has llegado? Vamos a ver. ¿Cómo cojones? Vamos a ver la repe. Vamos a ver la repe. Porque no sé cómo coño ha llegado a esa y a la anterior no ha llegado. Es que, ¿verdad? ¿Ha sido la máquina sola, tío? Es que, es que... Si es que le he dado a la derecha, gente. Le había dado a la derecha y luego rápido a la izquierda. Y no entiendo... ¿Cómo que out? Si ha sido... Ha sido buena, tío. Ha sido buena. Por Dios. Es que veis cómo me va, tío. Si es que no se puede ir. Para un lado, tío. Es que no se puede ir. Es que... Da igual. Venga, va. Esa sí lo es. 40, nada. Me va a dejar otra vez en blanco, tío. Vamos a jugarnos algún golpe. Más que nada por... ¿Lo veis? Por ir aprendiendo un poquito más. LOL. Buenísima. ¿Qué ha pasado ahí? ¿Qué ha pasado ahí? Y yo, de verdad. Esto me saca mucho de la simulación. Sí, claro. Enfádate ahora. Cuatro años después, tío. Vamos a verlo. Porque esto... Esto... Esto son... Son buenos... Son buenas partes para mi vídeo. Próximo y futuro. Venga, vámonos. Voy a seguir intentando jugarme algunos golpes, gente. No, no sé por qué no llega. No sé por qué no llega. Sé que tarda en ir. Uy. Sé que tarda en ir. Eso lo sé. Soy consciente. Pero... Cojones, tío. Un poco es... Vaya golpe, tío. Tío, ¿lo ves? Es que... Es que va mal. Es que le estoy dando a la derecha todo el rato. Y se va hacia atrás. Se va hacia adelante. No es capaz de... Lo odio, tío. Por poquito, gente. Y además el lagazo que hay, que no es mi ordenador seguro. Porque... Porque lo sé. Venga, out. Fuera. Vámonos. Tenemos que mantener nuestro saque. Igual tengo que asegurar más el saque, gente. No me he querido jugar mucho el paralelo. La verdad. ¿Eso qué es? LOL. Vaya... Vaya sambombazo, ¿eh? Lo único que no tiene sentido es... A ver. Eso está muy bien, ¿vale? Pero que Federer la haya pillado. Y yo también la haya... Esta. Esta última jugada. Que yo la pillé así y la ponga ahí. Es como muy rara, ¿no? ¿No se va a hacer rara? A mí un poquito, ¿eh? Vale. Se acaba bien un poquito con... Con efecto. Pero... Ahí está. Angolando un poquito más. No, no, no. No la líes. Y... Profunda. Joder. Vale, fuera. Genial. Estupendo. Vámonos. 40, 15. Qué cosa más rara ha hecho. Qué cosa más rara ha hecho, tío. El jugador. Hemos fallado la dejada. No le habremos dado del todo bien. Lasting. 40, 30. ¿Vale? Vale. Mejor saque más fuerte y tal. No consigo hacer ace. Ahí está. Ahí está mucho mejor la dejada. Aunque no sé... No sé si ha sido dejada. Porque yo creo que eso dejada no era. Y... Creo que era bastante factible para hacer una buena dejada y no la ha hecho. Porque fijaos el bote y el segundo bote, eso es que salía, no era una dejada eso. Pero bueno. En fin. Eso de dejada no tenía nada. Al menos hemos ganado el punto. Punto importante. A ver si... LOL. A ver si subimos un poquito la red también. Me gustaría. A lo mejor si vamos perdiendo otro 40 nada. Como antes, pues... Molaría que también Federer subiera un poco. Fijaos en esa línea. Qué buena. Bien. Pero si es que no corre. Es que he hecho el amago. Le he dado a la derecha y se queda medio pillado. Porque a esa llego. A esa llego. Que yo no te digo que meta el punto de puta madre y tal. No. Pero llegar llego. ¿Lo veis? ¿Veis el jugador? Es que se queda medio pillado, tío. Es que se queda pillado. Se queda trabado, gente. Como yo cuando comento. Pero bueno. Me pillaba ahí. Bueno, pues nos ha fallado. Así que aprovechamos también los errores del contrario. Joder. Y nosotros ahora cometemos uno. Me la he jugado un poquito, ¿vale? Por cierto. En este juego puedes mantener el botón X todo el rato pulsado. Y sin ningún problema, ¿vale? O sea, puedes jugar sin... Sin... Sin eso. Sin... Dejarlo de pulsar. ¿Vale? Ahora lo estoy manteniendo... Uy. Mierda. Lo estoy manteniendo todo el rato. Pero bueno. Vamos a intentar... Madre mía. Intentar sacar al final a la T. Porque se ha puesto tan... A la izquierda. Vale. Vale. ¡No! Mierda, tío. Muy mal, Pablo. Muy mal. Efe, fallo mío. No culpo todo... No culpo siempre al juego. ¿Hola? Fuera. Madre mía. Estupendo. Hay algunas veces que... ¿Qué está haciendo? ¿Qué haces, tío? ¿Qué asco de animaciones? Por Dios. ¿Y qué hace Federer viniendo desde la red? Si no has subido. Pero bueno. ¿Pero esto qué es? ¿Por qué? ¿Por qué el jugador? Por cierto. Si estoy sacando aquí. ¿Por qué no vuelves a tu posición de saque, amigo? O sea. Pregunto, ¿eh? Pregunto. Vamos. Vamos. Perfecto. ¡Lol! 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 ¿Pero esto qué es? ¿Pero esto qué es? Si dijera que es la primera vez que pasa. Pues vale. Pero es que... Es que no es la primera vez que pasa, tío. ¿Pero esto qué es, tío? ¿Esto qué es? Que me recuerda cuando metí en una actualización. Y la primera vez que jugué pasó esto o algo así, tío. Esto qué mierda es, colega. Red. Falta. Bueno, no pasa nada. Me gusta. Hemos visto también una red que es falta. Gente, eso. No, no. ¿Habéis visto lo que ha tardado? Y no va... Y no le da. No le da. Porque al final llegar, llegaba, ¿no? Y no le da. Muy bien. Y eso lo estoy manteniendo pulsado. Genial. Red. Esta vez sí. Esto me gusta. Lo de la red y todo el rollo. Pues eso lo valoro. Obviamente. Vámonos, ¿sí? Qué buen saque. Qué buen saque que la máquina pilla todo el rato. Ace, yo no sé hacer. Bien. Me está dando el partido gracias a sus faltas, gente. No me lo creo. Uh. ¿Cómo ha llegado? Buah. Increíble. Vámonos. Ya está. No sé cómo hemos ganado este punto. Vamos a ver la repetición porque ha sido bastante lamentable. Se ha juntado lag. Se ha juntado. Fijaos cómo le ha dado. No sé muy bien cómo cojones le ha dado a esa. Pero bueno. Le ha dado ahí también en plan raro. Porque la raqueta es que nunca toca la pelota. Excepto ahora. Ahora sí. Pero bueno. Hay detallitos que están muy bien en el juego, ¿eh? El saque, por ejemplo. La animación de saque. ¿Vale? Está muy bien. Estupendo. Me encanta que Federer haga un ace y luego está a punto de... O sea, se tropiece consigo mismo. O sea, es como... No sé. Es bastante gracioso. Me hace mucha gracia, gente. No lo puedo remediar. Como tan absurdo. Me la tenía que haber jugado más. Intuyo que sí. Y eso para qué va... Porque ha ido al centro, tío. Vamos. 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 Ahí está. Ahí está. Ahí sí, lo veis. Todos los tres últimos peloteos han estado un plin mejor. Bueno, peloteo. Golpes, mejor dicho. El peloteo ha sido todo el punto, ¿no? Pero estos dos, tres golpes están un poquito mejor. Pero es que aún así sigo teniendo los problemas de movimiento, tío. Que es algo fundamental en un videojuego, ¿no? Si tú no te mueves cómodo de un lado para otro y ves que es ortopédico, pues, ¿qué pasa? Que no disfrutas el juego, ¿vale? Yo ahora mismo estoy haciendo más o menos buenos golpes, pero el movimiento para realizar esos golpes es súper ortopédico, tío. Pero bueno, ¿vosotros quién creéis que va a ganar este campeonato? Este gran slam, que es el Use Open. ¿Federer, veréis, creéis que va a haber un Federer Nadal? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Yo creo que Federer lo tiene bastante bien. Al menos contra Dimitrov. Yo creo que un 6-2, 6-2, 6-2 podría ser perfectamente. Un partido estilo Goffin podría ser estupendo. Y falla. Y no está el punto decisivo, gente. Con un error. Vamos a ver si también no está el partido. Con otro error, gente. ¿Eso era una dejada? Obviamente no tenía... Y nos da con un error. Pues ya está. Victoria. Pues muy bien. 6-4, ¿qué ponía? 23 minutos. No sé cuánto he echado, la verdad. Vemos aquí también la repetición de... No sé cuál de la mejor jugada. Creo que esta ha sido hace poquito, ¿no? En el mismo juego incluso. Duración del partido, 23 minutos. Sí, había visto bien. Grigor Dimitrov ha ganado. Cosa que no creo que pase ni de coña en el partido de hoy. Así que... Bueno, veremos qué tal. Podéis dejarme en los comentarios vuestras opiniones. Y podéis votar aquí en el vídeo la encuestita que haya puesto. ¿Vale? A su misma vez podéis pues entrar en estos vídeos que os habré puesto aquí en los laterales. Los cuales pues tendrán que ver con este vídeo mismo que acabo de subir, ¿no? Espero que os haya gustado como siempre. Os recomiendo mucho la crítica que hice sobre este juego. Y nada. Un saludo. Y hasta más ver. Adiós. Ya está. Ya he tenido suficiente. Ya he tenido suficiente. Gracias.